En serio, esto va ¿Qué pasa? Vaya, sediente No veo ningún sediente Pero es que, es que como yo no te puedo ver O sea, el circulo Es un circulo Vaya, estoy en medio, caballo en medio de aquí No, soy yo parado Soy caballo en medio del circulo Ah, pues aquí bebeni Ahí adentro Dentro de la vagina Ahí está, beben Ahí yo lo miro ¿Sabes? Sí, sabe Si, si sabe, porque todo esto es un esqueleto de un dragón, va? Si Ojalá que sea una leyenda Ojalá que sea una leyenda Parece un mago eso O rotos y pobre vidas aún Nada Ahí Y si este Ponete a pensar Ponete a pensar Viste el avanzaje Este Ponete a pensar Este es el corazón El corazón Sí El corazón Y aquí abajo ¿Este es el corazón? Este es el corazón del dragón Si Literal del dragón Si Uff, se ve una historia gorda Se ve una historia de que este vive, este va... Dije, yo te dije, yo te dije que leyeras la historia de la reliquia, la misión que acabamos de hacer Allí te dice de que Rex Lapis derrotó a este dragón que está aquí Y te dice que la piel la mandó para un lugar Su alma la mandó para otro y su hueso lo mandó para acá Entonces estos son los huesos ¿En qué historia es eso? En esa de las reliquias, la señora te lo dice ¿Cuál señora? La señora con la que hablaste Jamás, cuidado, no veo la historia No veo la historia, no, no No me termine de convencer Si te fijas, te acuerdas del acertijo De las estatuas que tenías que te decía Este, una estatua que mirara para la montaña de hielo y así Son las cuatro ubicaciones donde está la parte del dragón ¿Y qué está en Liyue? Liyue está la sangre por eso ¿Y en el lugar donde está la Balin ese? ¿Y tu Balin, por ejemplo? No sé, ahí sí no sé Sí menciona a Monst No, no menciona a Monst Menciona el lugar donde has sido destruido por los vientos Ajá, pues ahí creo que mandó el alma ¿Clarar el dragón ese? No No va Pero digamos que es uno parecido Tendría existido ¿Esa batalla fue hace cuánto? Según la historia Todavía no existía la humanidad, dice Que con esa batalla, con esa batalla surgió la humanidad Porque dice que de la sangre hubo otro río Y que no sé qué ¿Y dónde encuentra la historia? Ahora lo voy a ver ¿O solo es un texto? Ah, un texto No le diga ¿Cómo que puta? ¿Esa promoción debería de ponerla? ¿Esa promoción debería de ponerla? ¿Esa promoción debería de ponerla? ¿Esa promoción debería de ponerla en una cinemática? ¿Tiene las que ponen así? Ah, pues vaya No, eso te lo cuenta Y en esos diálogos que ni siquiera Paimon habla No creo que usted en aquel día Nooo, imaginate esas cosas que son importantísimas Por ejemplo, 20 te cuentan en una historia cinemática Ah, sí, bien vergüenza Bien vergüenza, eso sí Ah